Bueno, son invitados, son invitados. Innovaciones Acústicas, Brian Moyano y Hernán, a compartir su experiencia Innovaciones Acústicas y una tercera invitada, que no sé si debe participar, que creo que prefiere mantener el anonimato. Bienvenidos al estudio de Radiovisión. Hernán, qué gusto, qué placer. Muchas gracias, Diego. Quedó demostrado que es un oyente ácido en el encuentro. Identificó a Twisting Mass Sobriety de Anita Ticarama en su versión irreconocible para nuestra amiga presente y ausente a la vez. Lo destrozó, no cambia, estática, música, no pasa nada. No le reconocía la canción, qué asco, cámbiale. Y Brian Moyano, bienvenido, Brian. Bueno, si vieron mi regalito por el Día del Niño, dulces, marshmallows, mi jarrito personalizado. Y ese Diego, no dice Dieguito, dice Diego, pero es para el niño Diego. Muy bien, muy bien. Feliz día, niños. Feliz día. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño y un adulto, un varón adulto? El precio de sus juguetes. Esa es otra prueba de que escucha encuentros. Eso lo dije hoy, impresionante. Siempre. Es muy fiel. Sí, qué placer, Hernán. Va a ser preparado, ¿verdad? Las damas se evolucionan. Nosotros nos quedamos... Me acabas de sorprender, Hernán, lo dije hoy. Qué honor, qué honor. La verdad me das otro alegrón porque siempre es bueno conocer a oyentes atentos, inteligentes, con reflejos, perceptivos. Y creo que Encuentro y Radiovisión tienen el mejor público de la radio discusión. Y aquí está representado por Hernán. Estoy de acuerdo. Bienvenidos. Qué placer. Hernán. Brian, preséntanos, Hernán, por favor. Bueno, Hernán es un gran amigo, cliente, audiófilo, conocedor, bastante conocedor desde antes de innovaciones acústicas. Hernán ha tenido la oportunidad de vivir en varios países. Y en todos esos países creo que he ido aprendiendo bastante sobre el mundo de los equipos de alta gama y ultra alta gama. Y vino acá a Ecuador a trabajar hace unos años, cuando nos conocimos. Él tenía sus equipos, sin embargo siempre hay más, ¿no? Sobre todo con Brian. El terror de las esposas. Exactamente. Uy, ya llegó el Brian. Pero Noel es bienvenido, pero siempre llega con una novedad bajo el brazo. Pero cosas buenas, ¿eh? Sí. Cosas buenas. Mirá que soy un cliente difícil. Hicimos un camino largo juntos. Como bien dice Brian, yo volví al Ecuador cuando está mi segunda vuelta. Volví allá por hace ocho años ya casi. Ajá. Mediado del 2013, justo Brian, abrí ahí en Cumbayán. Así que ahí enseguida... Bendita coincidencia. Bendita coincidencia. Y entré con él a ser mi cliente de él por el mundo de lo que es video más que por lo que es audio. Porque audio yo tenía, como te comentaba, tengo mis impunables guardados. Ah, ya. Y lo coleccionando. Qué bien definido, impunables. Impunables. Tengo, como te diría, los diseños de John Curl, del 70 y pico, de Nelson Paz, en amplificación. Entonces tenía esas cosas. Ahí es cuando se dice carambolas. Pero no me preguntes qué estoy haciendo con eso ahora. Ya. Nada, está todo guardado. Están archivados. Está todo guardado. Eso es lo que entendí, sí. Me dijeron, vende unas pantallas espectaculares. Yo acababa de colgar mi pantalla nueva en mi casa nueva. Descolgué mi pantalla y dije, Brian, vende una pantalla de esas. Y ahí empezamos mi pantalla. La Black Diamond. La Black Diamond. Eso es un antes y un después. Exacto. Y ahí empezamos. ¿Cómo definirías ese antes y después? Entra la palabra definición, ¿no? A ver, ¿cómo decírtelo? Me cuesta mucho, a veces, definir. La experiencia es muy difícil. Pero a mí me agregó un componente de estética que yo era de los que nos negaba la estética. Yo me fijaba más en la funcionalidad. Yo tenía una pantalla muy buena, la estaba estrenando, top, este, voy a buscar las manos. Entonces el amor no te entra por los ojos. El amor, sí. Mi mujer es hermosa. Bueno, pero el amor en el sentido de la palabra. Ok, en los equipos, no. Me entraba por los oídos y me entraba por los ojos. No, pero más que nada por lo que recibía de la pantalla. Pero cuando vi eso, me enloquecí la funcionalidad, lo escribí, que es elegante. Como hablábamos ayer, no, perdón, cuando fue el viernes, de otras cosas que Brian tiene y de las cuales no estoy autorizado a hablar. ¿Podemos hablar de...? No, no, no. O desde hoy, no sé. Yo me disco. Yo fui un novelero porque me tomé unas fotos en la sorpresa. Sí, me publiqué en Instagram, casi me mata. Así. Ese fue el voice messenger. Yo lo primero le pregunté, ¿puedo sacar fotos? Pues ya lo conozco, que él tiene sus haces bajo la manga. ¿Puedo sacar fotos? Me dijo, no, todavía no. Sí, ya aprendió conmigo. Se sacaron los puntos. Lo juraste, pobre. Pero bueno, entré por la pantalla, ¿viste? Y ahí empezamos. Sí. Y de cliente como, y se lo confesé el otro día, y es verdad, no me deja mentir, el viernes, yo me siento amigo. Muchas veces poder ser cliente de alguien es una mera relación comercial, y es lo lógico porque él no tiene una ONG, él tiene un negocio, y él quiere sacar su mayor rédito, y yo quiero sacar la mejor utilidad por mi dinero. El mejor rendimiento. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Me encontré con un tipo que es un amigo, que me ha asesorado siempre bien, y con el que me puedo encontrar a la vuelta de la esquina, y volver a hacer negocio, y no quedarme resentido de que me vendió esto, y esto no es lo que yo quiero. Y justo Brian lo citaba, yo tuve la suerte, por un tema de trabajo, de vivir en seis países distintos, entre ellos Ecuador, dos veces, como les comentaba antes, y pude, siendo fanático de esto desde pequeño, pude conocer gente del gremio en distintos países, y no encontrás eso tan fácil. Así es. No encontrás eso tan fácil. Yo apuntaría y fortalecería lo que acabas de decir, o lo nutriría. Brian es un asesor de audio, bueno, es más allá de un vendedor o de un empresario, pero también es un amigo, leal, honesto, muy sincero. Yo tengo varias experiencias muy positivas, una de ellas, con un equipo que sufrió un accidente de un amigo muy querido, muy cercano, y que fue un accidente que, al parecer, no tenía que ver con los equipos. Pero le frustró mucho a mi amigo, que se filtró agua, alguna cuestión en los equipos, y Brian respondió. Y en mi caso, le debo decir que le había comprado unos parlantes estudiolíes, hace muchos años, cruzados. Y yo no me fijé, y no sé si vinieron con un tuit dañado, hundido, o lo hundí yo en una mudanza. Realmente no lo sé. Entonces le dije, y claro, un amigo que estaba conmigo se mataba de la risa maliciosamente. ¡Oh, oh, oh, oh! Esa es la risa del diablo. De hecho, Paganini tiene un capricho que reproduce la risa del diablo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Porque se puso feliz de que estaba dañado, ¿no? Claro. Y dijo, viste. Y a la siguiente semana, le llamé ese rato a Brian, y ya traí, solo escuchó, no me dijo nada. A la siguiente semana llegaba el repuesto. Sin recargo, sin nada, solo un equipo usado, que yo le había dicho sinceramente, que no sabía cuál era el origen del diablo. Entonces le llamé a mi amigo, y el que ririó a Carcajala soy yo. El que ririó a Carcajala soy yo. Con mucha malicia. Sí, sí, sí. Es muy nativo. ¿Cuántos años de audiófilo? A ver, me cuesta definir cuánto pasé a ser audiófilo. Yo tengo un problema. En casa, obviamente, mi mujer, seguramente, si está escuchando esto, debe estar haciendo que sí. Yo me transformo de disfrutar temas a coleccionar temas. Entonces creo que me transformé en un audiófilo cuando empecé a coleccionar distintos equipos y empezar a escucharlos unos y otros con distintos géneros y distintos formatos. ¿Cuánto será eso? Que diría... La explosión fue allá por el 2005 cuando vivía en Estados Unidos. En el momento en que todo el living era todo tipo de audio, hasta que mi mujer me arrodó el cuello y me dijo que de todo esto, ya que con uno, por Dios. ¿Y por supuesto no los vendiste? ¿Sabes que sí? Todos. Todos. ¿Y los que tienen salidos de equipo? Los incunables compré en Europa, principalmente. ¿Y los conservas? Y los conservo y esos... Y unas joyitas ahí especiales. Es decir que tienes una larga ruta abriendo los oídos, explorando. Bueno, quiero creer que sí, digamos. Creo que no los tengo de todos abiertos. Sigo explorando. Soy bastante abierto al tema musical. Diría hay ciertas zonas... Pero siempre tiene un corazóncito, no sé, corazón rockero, clásico, jazz, yacero. En este momento tengo un corazón mutante. En este momento... Buena definición. Sí, porque si vos me preguntabas a mí, yo te decía rockero. Rockero a morir. Pese a cómo se me ve. Pero bueno, los 52 años no son en vano. Pero siempre fue rockero a morir. Pero la realidad es que de la mano de mis hijos he vuelto a descubrir cosas que yo había vivido con mi padre. Le hace jazz. Mi hijo se enloqueció hace un tiempo con el vibo. Entonces estoy escuchando bastante vibos con él. Música clásica, trato de seguir empujándole. Ópera, que veníamos hablando antes del tema. Las áreas, aunque más no sean las más palatas, pero, como decirlo, las más digeribles, las más fáciles de apreciar. Pero te diría que en este momento, mi corazón mutante, estoy yacero. Ahora, has visto recién ponías esta versión remix, la original que será en el 87, 88, 86, 87. Por ahí, claro. Y bueno, y enseguida, viste, la conozco, conocida esta versión remix. Por eso te digo que estoy todo el día con música. Para mí es fundamental. Soy quizá un músico frustrado, pero no tengo la habilidad. Me interesa el piano. Mi profesor me abandonó. Aunque no lo crean, mi profesor era el segundo tecleísta de los abuelos de la nada. No le digas, no era Calamaro el que... No, no, era Calamaro. Era el que lo apoyaba, Calamaro. Juan del Barrio. La radio del Barrio. Es un tipo, viste, muy conocido en el mundo de la música. Y Juan me abandonó porque se fue a ir con los abuelos. Creo que hizo bien, porque era una causa perdida. ¿Y el abuelo todavía estaba? Miguel, por supuesto, sí, sí, sí. Hubo una, sí, después un intento de resurrección de los abuelos con Nato Azul. Pero ya no fue nada más. Sí, sí, Miguel era un pequeño. Sí, era otra cosa. Te digo, la verdad, un personaje hecho y derecho. Tuve la suerte de verlo, pero solo un par de veces, no relación, pero por un tema de, si eres de barrio, y era un personaje que se te sentaba a hablar contigo, conmigo, de cualquiera, de lo que sea, viste. Y un tipo muy ameno. Loco, completamente. Bueno, sí. Pero muy ameno. Piano me abandonaron. Bajo empecé. La verdad tuve que dejar por unas piernas así, pero en realidad tengo dos pies izquierdos entre dos manos. No tenía futuro. Así que soy, creo, un músico frustrado. Pero trato de abrir el oído. Y trato de apreciar y trato de encontrar. Y para eso es fundamental tener un buen hardware. Sí, tiene un buen oído. Tiene un muy buen oído. Y mucha experiencia, ¿no? Esa combinación siempre... A ver, no todos deben ser novelistas, se necesitan lectores. Exacto. No todo el mundo debe ser un piloto, hay que ser pasajero. Y hay quienes pueden ser pasajeros y pilotos, pero hay quienes no. Como nosotros, que somos buenos pasajeros. Escuchando, ¿cómo definirías la experiencia de innovaciones acústicas? Porque para mí ya no es una boutique, no es una tienda, no es un showroom, es una experiencia. Sí, y te cuento que recién conocí el reference room en el viernes, ¿verdad? El nuevo reference room en el viernes, está fresco, fresco. Mira, esto que vos dices que es una experiencia, eso viene... Todo el mundo empresarial se movió hacia eso. Yo hasta hace tres años, traje 23 años en una multinacional, antes en otras, ahora hace tres años estoy retirado, pero todos se movieron a vender experiencias más que a vender productos. Si vos me preguntas a mí, me apuras aquí, desde el 2006 y yo lo conocí a Brian, él vende experiencias. Él fue un anticipado, te diría una, de los proyectos de las multinacionales de vender un producto. Él desarrolló marca, vendió experiencias, desarrolló clientes, el boca a boca es enorme porque todos quedamos muy satisfechos. No conozco a nadie que no haya quedado satisfecho. Y si te tengo que definir innovaciones acústicas, la misma palabra que hablábamos el otro día, la oleó. Muy balanceado, muy redondito todo. Sí, sí. Bueno, el Brian no está muy redondito. No. Bien alargadito. Estamos repetidos grandes, ¿eh? Estamos repetidos grandes. El tiempo no pasa nada. Los redonditos de ricota. Claro. Pero es muy redondito todo. Sí, sí. Te lleva de la mano, te lleva bien, pero no te lleva para donde vos no querés, no te hace sentir un tonto si no llegás a entender o a poder comprar lo que quizá te quisieras. Es un tipo que te trata muy bien. Es un amigo de camino. Puedes caminar con él este camino. Sí, que además se alegra de corazón cuando das el siguiente paso. A veces me emociono más que los clientes. Sí, sí. Te va a encantar el siguiente paso. Alguna vez, y esto es otra experiencia grata, tengo muy gratas experiencias con innovaciones acústicas, con Brian, con el personal, con Alf, que es un escudero. Alguna vez yo estaba en el programa y sabía que venía un container. Y llegó con su asistente y me dice, sin saber yo, sin... Llegaron tus equipos. ¿Tras por qué? Sí. Y me quedé con la boca abierta, eran unos New Prime, unos eran mis sueños, los sueños hacen realidad, cuidado con lo que sueña. Y me quedé sin habla. Y los cables parecían joyas de Tiffany. Los XLO. Sí. En aquella época, en el programa New Prime, en esa época, marcaba X de Leo. X de Leo, mira qué... Muy buenos. Qué atento. Yo quisiera que Hernán comparta su experiencia personal con los cables. Bueno, en innovaciones acústicas puede haber cata de vino, cata de ron, cata de vinidos y cata de cables, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Y literalmente. Y de parlantes también, ¿verdad? De todo. De todo, pero lo más extraño ahí es la cata de cables. Sí. Lo más específico, lo que no se encuentran con cualquier lado, porque además es una tareita, conectar, desconectar. Al cual. Y es un esfuerzo extra que lo hace con un entusiasmo contagioso. Y uno dice, claro, ojalá distinga la diferencia. Porque... Algo por el final, la distinguí. Y estás hablando con un converso. ¿En qué cuento tú no tuviste? Cuenta, cuenta, cuenta. Yo me revolvía como gato panza arriba con el tema de los cables. Yo ponía el dinero en el hardware y no esto de los cables los tenía invento, ¿no? Entonces, y él siempre se me aterriza con lo mismo. Me buscaba esos foros de los tipos, ¿viste? Anticables que decían, esto es un scam. Y me hice mis propios cables siguiendo al pie de la letra, religiosamente, todas las discusiones. Quedé con ampollas en las manos por dos semanas, porque había que prensar los cables, ¿viste? Bien apretados, primero en un sentido, luego en otro. Y los puse... Y ¿sabes qué? No es lo mismo. No es lo mismo. Finalmente di el salto a los cables. Y sí, obviamente, ¿viste? Habrá gente que dirá, bueno, en esto no voy a gastar. Cada uno tiene la función, si quiere su utilidad, la percibe de una forma distinta. Ahora, que produce un efecto... Produce un efecto. La gran diferencia. Que produce un efecto positivo, te puede producir un efecto y que sea, ¿viste? Más coloreado el sonido, que no es lo que me gusta a mí. A mí me gustan las cosas, ¿viste? Muy redonditas, como decíamos, sin que nada invada a lo otro. Que produce un efecto. Y Brian maneja unos cables, los XLO. Yo no le compré a él, tenía de antes. Algunas cositas ya tenía de antes de las que él maneja, por eso creo que también los veamos tan con pinches. Alguna cosa de Moon, algún cable así. Pero él maneja unos cables, ¿viste? Top. Estamos hablando... Con Nordos. Otro juego. Con Nordos. Otro juego. Sí. Y aquí solo quiero acotar algo, que cada marca se enfoca en el azul. No son todólogos. Exacto. Nordos hace cables, Moon electrónica y así sucesivamente cada marca hace lo suyo. Y se enfoca y tratan de ser los mejores, los mejores en su especialidad. Y creo que son, diría, de los mejores. De hecho, a ver, Moon, el DAC, el 280, yo me lo compré afuera antes de que él empiece a representar a Moon. Con lo cual no es que él te digo de compromiso porque Brian vende Moon y mi amiguito vende Moon. No, a ver, yo... Pero teníamos un antes que nosotros. Es una marca que me encanta. Totem, que él trajo en su momento Totem. Yo era fan de Totem. Me encantaba. Y así, viste, varias cosas más. Entonces, tiene lo mejor de lo mejor. Por lo menos a mí me intenté dar, viste. Vos vas ahí, es Disneylandia. Sí, sí, sí. En la nuestra hora con un Moon 600D también, que le pusimos a mí. Claro. Después achicarme, viste, mi mujer me emplazó. Cuando se empezó a hacer el nido, nos achicamos. Entonces, ahí guardé los impunables. Y entró Brian de nuevo a la cancha. Me trajo, como siempre, viste, espectacular. Trajo tres, cuatro equipos, los cables, estos lotes. Y nos pasamos una tarde alucinante. Probando todo y, obviamente, como era de esperar, yo ya lo tendría que saber. Lo que me convenía era lo que él me había recomendado desde el principio. Pero es tan respetuoso que te trae alternativas como para no esforzarte el bolsillo, ¿no? Así es. Es una experiencia. En realidad no hay presión. No. Es una experiencia y por eso les invitamos a los amigos y amigas que quieran entrar en este mundo. Experimentar. Cuando se trata de ir a comprar, algún momento se dará por... combustión, combustión natural, espontánea. Hay un fenómeno de la combustión espontánea que es un gran misterio. Uno va y dice, sí. No, es para mí. Pasa el tiempo y ¡pum! La luz enciende. Brian. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, el fenómeno de la combustión espontánea es una bomba de tiempo que estalla. Y que estalla según los tiempos de cada uno, tal cual. Buenos días, familia. Fernando nos dice, es un suplicio tener que escuchar esta parte del programa. Yo me asusté. Wow, ¿qué hicimos? Donde nos obligan a escuchar libre y voluntariamente, entre paréntesis, las maravillas de equipos respaldados por experiencias personales. Entonces, no hay mejor ejemplo que cuando escuchamos las buenas experiencias de quien vive y ya se ha adelantado en esta materia. Y hay que recordar que son clientes y amigos, ahora espero que seamos amigos a partir de hoy, Hernán, serios. No vienen a hacer una venta. Vienen a contar su experiencia. Esto no tiene ninguna inducción, simplemente yo empiezo a preguntar, empiezo a picar. Y quisiera detener un poco más de la pantalla. ¿Qué más nos puedes decir de la Black Diamond? Impresionante. Impresionante. De verdad, para mí, impresionante. A base sofisticada. Tú decís slim, es delgadita, casi invisible. Es un accent. ¿Ves que los americanos te dicen un accent? Es como, viste, es un detalle que te viste el ambiente. Y mirá, yo tengo pantallas de hace 16 años, algo así. Tuve mi primera pantalla, o 17, no me acuerdo, monté mi primera pantalla, mi primer proyector. Obviamente vas evolucionando con todo. Esta la tengo desde el 2013. Tiene el 2013, principio del 2014 será, ¿no? Cuando nos conocimos, cuando vos saliste allá abajo, y no pasa de moda, por decirlo de alguna forma. Al contrario, yo creo que esto, ya que eres argentino, no sé si eres porteño, pero cordobés seguro no. Seguro no. Se me nota que no. Seguro no. Los equipos de innovaciones acústicas son como Gardel. Cada día cantan mejor. Y se ven mejor, ¿no es cierto? Mira, ahí hay otra definición. Y la sorpresa, que no sé si la va a revelar. Hoy estamos sobre el tiempo. Creo que hay que darse un poquito más de tiempo, a la sala con Hernán, si se da el tiempo. Pero desde mi punto de vista, esa sorpresa no es lo que suena, sino lo que no suena. Así es. Exactamente. No sé si coincides, Hernán. Sí, sí, sí. Los equipos, por avanzados que sean, meten algún ruidito. Sí, algún color, algo. Sí, los, exacto, algo, algo. En cambio, este, aparte del sonido brillante, que es lo que no suena, el sonido cercano al silencio, al silencio, cercano al silencio total. Al cual, al cual, al cual. Y el conjunto de todos los sistemas, el equilibrio en sí, de todo. ¿Dónde se te encuentra, Brian? Bueno, estamos en el centro comercial Centro Plaza, frente al reservorio de Cumbaya. Pueden coordinar una cita, escribiendo al 0998-712-344, 09987-12344. Estamos en redes, innovaciones acústicas, con WM, lógicamente. Facebook, Instagram, nos pueden seguir a ver fotos de los juguetes que tenemos. No vayan a mi Instagram, porque retire la foto. Después del jalón de orejas. Tenemos una sorpresa, que creo que hoy ya vamos a publicar el video de la sorpresa. Sí, guau. Hoy. No, no, hay que anunciar. A ver, hay que anunciar, entonces. ¿A qué hora vas a la sala? Una pregunta. Déjeme salir de aquí a la oficina. Pero hay que anunciar, hay que anunciar, hay que poner un redoble. Es algo muy especial. Voy a ver en las redes. Diego está oyendo YouTube, por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a estar en YouTube, en Facebook, en Instagram. También nos mandaremos el mail de innovación de las acústicas. Bueno, este es un aparato que es único en el mundo. Es el primero en el mundo. Sí. Y lo tenemos aquí en Facebook. Estamos hablando del mejor del mundo. Sí. Sí. Y no hay otro. Es único. Único. ¿Qué puedes comentar de esta? A ver. Te roba los ojos. No le podés quitar la vista. Eso, como te decís, tiene que ver con el audio. Como tú bien decías después lo ponés. El umbral de silencio en el que trabaja es impresionante. No sé cómo decirlo en castellano de una forma mejor. No es flor, no sabríamos decirlo. Es un masivo. Y reproduce, como te decía antes, y justo el viernes que estaba ahí viéndolo, no hay una competencia. No tenés los bajos empujándote. O los súper evidentes agudos. Está todo, viste, muy redondito, muy armado. Y con esa fuente, ya definamos la fuente hasta que él debele, que es la fuente de sonido en particular, cobra toda una vida. Es todo, viste, muy balanceado, muy redondo. A mí, sinceramente, me enamoró. Y mirá, yo soy, por lo que hablábamos antes, ya lo presupondrás, soy fanático de las cosas más clásicas, más viejitas. Pero me dejó loco. No me quería ir. Nos quedamos como tres horas. Bueno, yo lo descubrí en proceso de balanceo, o de afinación, de calibración. Y es tan avanzado y tan adelantado el equipo, que incluso quien lo fabricó lo está descubriendo. Le está siguiendo la pista. Y le está buscando la mejor calibración. Muy brevemente, y eso quería comentarte, yo no he estado nunca en una cámara de silencio absoluto, tiene un nombre. Una anacoica. Anacoica, exacto. Y alguien que estuvo en un ingeniero acústico, él fue, y su primera experiencia fue, dijo, lo siento, pero esto no es un silencio absoluto. Es la primera experiencia. ¿Por qué? Escuchaba un zumbido. A ver, le doy aquí el zumbido. ¿Cuál zumbido? Un zumbido. No, no. El silencio absoluto es el zumbido de tus pensamientos. Wow. Lo que escuchaste. Me quedé helado. Esa entrevista fue publicada después, y efectivamente, así como hay que buscar un sonido, la excelencia en el sonido, hay que buscar el silencio absoluto. Sí, la verdad, cuando estabas ahí escribiendo el ojo, pensé que ibas a decir que era el sonido de su sangre circulando. También lo hemos, siguiendo ahí un momentito otras historias, lo hemos oído. Esto, en lo de Bradial, no creo que estemos a ese nivel todavía, de volvernos locos, y nos dejan 15 minutos encerrados, pero la acústica es asombrosa. A ver, en un momento dado, es enoquecedor la cámara. La cámara acústica es un lugar que es solo para medir, para hacer pruebas, sin tener un efecto acústico del ambiente en sí. Así es. Es un lugar donde no podrías pasar. Porque empiezas a escuchar los sonidos de los órganos, el sol, el esqueleto. Y yo, el esqueleto, me habías comentado vos, Brian, creo, ¿no? Que ahí podés oír el sonido de tu esqueleto. Ahí ya ves que, wow. Cuando nosotros no sabemos por qué los perros, en especial los perros, muchos pensamos que es por el olor, o el aroma, ojalá aroma y no olor. Ríe, ríe, bro. Y muchas veces es la sumatoria. Y son los sonidos, los infrasonidos, que nos enloquecerían, que la naturaleza nos quitó ese ruido para poder ir al paso. Bueno, estamos sobre el tiempo, y vamos a devolver los minutos de la hora drivers un poquito más adelante. Ahora que están charlando sobre innovaciones acústicas, pregunta para Brian, y por supuesto, si tú quieres abonar algo, sobre los formatos de sonido. Por ejemplo, el Blu-ray de audio, el 5.1, el MP3, es un tema muy largo, muy extenso, pero efectivamente, una buena electrónica, un buen cableado, compensan, o sea, no compensan, pero, y una buena fuente también, como el Mind, de Moon, pueden hacer y mejorar la experiencia, el MP3. Bueno, el MP3 en sí, es bastante comprimido, y tratamos de evitar, no recomendamos el MP3 nunca, sin embargo, en el caso de que, no hay otra opción, con un buen DAC, lógicamente, vamos a sacar, lo mejor que podamos, del MP3 en sí. Hoy en día, ya no hace falta usar el MP3, porque tenemos, con Moon, y el Mind, que es el streamer, que te permite poner, tu cuenta de, de streaming, de alta calidad, en DSM-F3, en FLAC, que es un formato, 1644, es decir, calidad de CD original, con compresión lossless, o sea, sin perdida, y suena, casi, casi igualito, a la calidad de un CD, y tenemos estos, hay opciones, en estos servicios, desde más o menos, millones de dólares mensuales, igual que otros servicios, que tienen, solo MP3, y lo que comparamos normalmente, la calidad de MP3, que suelen dar, en estos servicios, en los mejores casos, puede ser de 320, KBPS, sin saber, que son KBPS, todos entendemos, los números, y en FLAC, tenemos 1412. Bueno, hay dos perfiles, en innovaciones acústicas, y su, su, su medio ambiente, el perfil, audiófilo ingeniero, que todo quiere explicar, entender, y se sabe todos los modelos, y se sabe todas las cifras, y hay el otro, el más emotivo, y los dos, tú también emotivo, ¿no? Yo soy emotivo, yo soy emotivo. Pero, pero, el lado técnico también, pero ese, es un buen maridaje, yo también soy más emotivo, que técnico, pero cuando nos encontramos, en innovaciones acústicas, se encuentra la explicación, a lo emotivo, y le intentamos poner, algo de emoción, a los técnicos. Un fuerte abrazo, estamos sobre el tiempo, qué placer, bienvenido siempre, ojalá podamos hacer, lanzamiento, de esta sorpresa, con Hernán acá, y anunciar, hasta adelante, paciencia. Bueno, un abrazo, muy gracias por el tiempo, hasta la próxima. Gracias.